Kenia aún se ausenta de las redes sociales, ¿qué es lo que le está sucediendo? Yo, Kenia, no voy a estar en redes, porque necesito curarme por dentro, estar en terapia. Además, Thalía explota después de que los seguidores la ven reuniéndose con Dania Méndez y Rocío. Neta, creen tanto en la televisión y se adjudican pedos que ni siquiera son suyos, ya me tienen hasta la madre. Y reviven tremenda pelea Brenda Zambrano y Rocío de Acapulco Shore. ¿Para qué te voy a decir que sí cuando la verdad es que no me querido? Vaya, vaya. ¿Y qué fue lo que le dijo Erika Buenfil al video donde Pepillo Origen le responde a la actriz Erika Buenfil? Pero lo de tu hijo, que me lo echaste encima y me dices hocicón, eso sí, no te lo voy a perdonar. Que suene la revambaramba, mis novios queridos, les saluda Gerardo Escareño. Vaya, vaya. Pues resulta y resalta que las cosas estuvieron así, porque Pepillo Origen no se quedó callado y le contestó a Erika Buenfil. Y comentando y comentando, y tocaron el punto de mi hijo, y yo con eso soy chile. Y entonces Marta Figueroa comenta y le dice el cerillito, y le exige, perdón, Nicolás se llama Nicolás Buenfil, punto. Nicolás no es gente del medio y no es para que esta señora hable de él respectivamente. Y entonces yo me enteré, pero si Acapulco, eso no tiene nada que ver con TikTok. Tú puedes decirme, Erika, qué ridícula o qué bien del TikTok, que él reflexione y que cuide el hocico antes de hablar. La señora Erika Buenfil me tacha de hocicón de que he hablado de su hijo. No puedo hablar con ella porque obviamente me tiene bloqueado, no le puedo hablar después de una amistad de tantos años. Pero aquí, de frente, de frente le voy a decir a la señora Erika Buenfil. Erika, si me demuestras, me compruebas que yo haya hablado una palabra, una palabra de tu hijo, una, bien o mal, o lo que tú quieras. Si yo he hablado de tu hijo en alguna ocasión, en algún programa, entonces acepto todas las ofensas y todo lo que me has echado encima a tus seguidores. Porque ya me quieren matar, ya quieren matar a mis perros. Todos los días estoy recibiendo amenazas y groserías de parte de toda la gente que me echaste encima. Erika Buenfil, por mi madre santa que está en el cielo, los juro a todo mundo que nunca he hablado del hijo de Erika Buenfil, jamás. Y habla, tengo las entrevistas que a Gustavo Adolfo Infante, a Matilde Obregón, a mí, yo ando buscando. Donde la señora ha platicado toda su historia, toda su historia. Al revés y al derecho sin ningún tapujo. Nada más. Que si cómo conoció, que no conoció, que si esto, que si lo otro. A mí no me interesa nada. Pero lo de tu hijo, que me lo echaste encima y me dices hocicón, eso sí, no te lo voy a perdonar. Porque no lo dije. No lo dije. No le hablé nunca, nunca de tu hijo. Y las cosas dan un giro porque Erika Buenfil ya le respondió a Pepillo Origel a través de sus redes sociales. A ella le postearon este mensaje, este video de Pepillo Origel. Porque a lo que dijo Pepillo es que Erika Buenfil lo vetó. Entonces ella puso, pido paz y amor, bendiciones, que todo esto termine. Ya por mí, ya pasó todo, por favor. Cada quien su vida y sus carreras en tiempos tan delicados. Besos con cariño a todos. Y eso no por hoy, porque la prensa también se encontró a Erika Buenfil y ella respondió que pues ya había sanado todo por la paz. Que ya dejaba esta situación, que en su momento sí le había molestado mucho esta situación. Sin embargo, pues considera que la amistad que tenía con Pepillo Origel ya se enfrió. Ya no va a ser lo mismo que tenía ese lazo amistoso tan cercano que tenía con Pepillo Origel. Ya está fracturado. Les muestro mi realidad y les cuento que no estoy bien, no la estoy pasando nada bien. Hay algo que me está dañando muchísimo por dentro emocionalmente. Y que necesito parar. Así que está pasando con Kenia Oz que de pronto nos sorprende con este video donde dice que se va a ausentar un tiempo de las redes sociales. Y es que Kenia ya nos había alertado que estaba tomando terapia psicológica. Nosotros poco a poco hemos estado conociendo su historia que viene de ser hija de padres separados. Que esto desde un principio afecta mucho. Aparte, la infancia te marca bastante. Después la mamá de Kenia Oz se lanza como youtuber y da una explicación de por qué Kenia y su hija Eloisa ya no viven con ella. Cómo es que Kenia en su momento decidió irse a vivir con su abuelita y después se van a Mazatlán. Kenia y su abuelita para que Kenia siga sus estudios y se independiza y se vuelve una gran youtuber. Después Eloisa decide irse a vivir con su hermana ya que pues como que deja entrever que no se sentía cómoda Eloisa. Que pues estar viviendo con su mamá y la nueva pareja de su mamá. Pero bueno, ella expresó estos motivos y como a la mamá de Kenia Oz le gustaría que Kenia pues tuviera una buena relación ahora con su actual pareja. Bueno, hasta ahí. De pronto pues Kenia nos sorprende con este video donde dice que se quiere dar un tiempo. Un tiempo para recuperarme, no por mucho tiempo. De ese tiempo me hablo de dos semanas, tres semanas. Cuando muchos de ustedes saben que no aguanto mucho, o sea, yo amo esto, amo lo que hago y no me voy haciendo otra cosa. Pero que necesito parar. Voy a eliminar la app de Instagram estos días. Obviamente se va a estar subiendo contenido porque como saben trabajo con algunas marcas. Y ya hay contenido programado y que no puedo evitar subir por contratos. Pero que yo, Kenia, no voy a estar en redes. Porque necesito curarme por dentro, estar en terapia. Sanar. Y que sepan que siempre voy a regresar y siempre voy a estar bien y voy a dar lo mejor de mí, pero... Es que están locos, ¿saben? O sea, estoy en Cancún. En un hotel súper chido con las personas... ¿Quién más amo? Yo no puedo. Sabemos muy bien que pues la situación ha estado delicada entre ella y su mamá. Las cosas no han sido fáciles. Kenia, ella misma ha manifestado que de pronto le dan unos ataques de ansiedad. Han tenido altas y bajas. Después de lo que sucedió con Jukilov, también esta situación le trajo pues muchas variantes. Cómo creció después ella como todavía más en seguidores como youtuber. Después se lanza como cantante. Este problema que trae arrastrando con su mamá. Son muchas situaciones que necesitan de ayuda psicológica. Y qué bueno que se dé una ausencia en redes sociales. Aunque dejó entrever que por campañas va a publicar algunas cosas que tiene en tratos con ciertas empresas. Pero sí es muy sanador porque las redes sociales resultan ser muy tóxicas. Y en lugar de ayudar, uff, aumentan más la bronca que trae uno mismo. Así que ella decidió darse este tiempito en lo que lanza nueva música que viene de ella. Y también la mamá, mire ella, la mamá de Kenia Oz, se está preparando para ser cantante. Así como lo oyen. No duden que en cualquier momento nos sorprenda con un tema musical. Ella siguiendo el paso de sus hijas. Miren aquí, vine a ver a mi buchi. ¡Hola flaquito! Y a Chío. Y a su mami. Y a su hermano. Y Cheto. Con mi flaquita. Y conmigo. Y acá la ñaña con el novio. ¡Ay, mi novio! Y de vaya, vaya, porque de pronto vemos que Thalía llega a la casa de Dania y pues está de visita a Rocío también con Dania. Y pues que se encuentra con ella. Esto generó, miren, que muchos seguidores dijeran, ¿cómo es posible Thalía que te vas por el lado del ser de luz y dónde dejas al consejo y que no sé qué? Y Thalía dijo, esto no se queda así. Yo voy a dar mi punto de vista y yo me junto con quien quiera. De gente que me dice que porque me junto con tales personas o porque fui a visitar a ciertas personas ayer, que les valga verga con quien me junto. Hablo a quien yo quiera y siempre he hecho lo que quiera, cuando quiera y a la hora que sea. O sea, me vale verga lo que ustedes opinen, quieran o piensen. Yo le voy a hablar a quien yo quiera y ya estoy hasta la madre de que estén tan traumados con un show de puta televisión. No piensan, son ignorantes esos. Neta, creen tanto en la televisión y se adjudican pedos que ni siquiera son suyos. Ya me tienen hasta la madre. Y la verdad es que yo siempre he sido muy real en redes sociales. No pertenezco a ningún grupito social. Yo no voy que me junto con estos o con estos. O sea, siempre yo hago lo que quiero. Siempre voy yo sola. Mi único equipo soy yo. Mis ideales y mis valores. Ándele nomás. Pues es que de eso se trata, ¿no? Al final, lo que se vive en el show no tiene que perjudicar lo que se vive en la vida real. Entonces, son situaciones muy diferentes. Y bueno, muchos a lo mejor saben manejar muy bien esta relación. A lo mejor algunos integrantes se llevan más unos con otros. ETC. Pues tal vez libre de llevarse con quien se dé la gana. Y prepárense porque está nadita de llegar Thalía a la séptima temporada de Acapulco Show. Así como se los platicamos y ella misma nos los confirmó hace meses. También recordarán que buscaron a Joyce de la primera temporada. Pero por situaciones de agenda, Joyce ya no pudo participar en la séptima temporada. Y Thalía llega arrasando. Así que váyanse preparando para el contenido que nos va a dar Thalía en esta temporada. Oigan, mis doggies queridos, ¿ustedes se acuerdan en el cumpleaños de Brenda Sanbrano que estaba ahí Dania? Y sorprendieron a Brenda Sanbrano en una fiestecita íntima que tuvieron. Y de pronto vimos a Dania ahí felicitando a Brenda y todo. Y yo me pregunté, oigan, ¿y Rocío no está ahí? Qué raro, si Dania es muy amiga de Rocío. No la habrá invitado al cumpleaños de Brenda. Pues resulta y resalta que aquí ya salió por qué Rocío no estuvo en esa fiesta. Pues porque a pesar de que Brenda en algún momento y Rocío nos dijeron que tuvieron sus rencillas en la sexta temporada. Pero ahorita ya cada quien su camino y no se lo tomaban a pecho. Brenda nos sorprende con esta historia. ¿Para qué te voy a decir que sí cuando la verdad es que no me caí? Hay cosas que no me gustan, acciones que no me gustan de esas personas. Y simplemente prefiero de lejitos y pues no me cae bien y no me va a caer bien. O sea, me cayó bien en el tiempo, ahorita en el presente pues no me cae bien y listo, ya. Tuve un problema con Dania por eso, de que le hablara a las personas que me caen mal. Pero ahorita en este momento de mi vida, claro que no. Ellas son libres de hablarles a las personas que ellas quieran, de verdad. Yo ya no me meto, ya. Ya cambié ese chip. Chicos, no se confundan. Piénsenle tantito. El decir que una persona no me cae bien por acciones que ha tenido, que yo he visto, no es tirar mierda, no es tirarle hate, como dicen. ¿Ok? Yo sé que no se confundan y quieran decir que estoy... Empiezan a decir que quiero armar una guerra y bla, bla, bla. Porque, mira el caso, la neta. Ustedes me preguntaron, yo respondo. Me llegó una historia de una persona que está haciendo ciertos comentarios de mí. Yo lo único que tengo que decir es, yo no me voy a poner a hablar mal de personas que ni siquiera realmente conozco. Nunca la traté como persona. Simplemente conviví con ella por trabajo porque simplemente así fue. Yo le tengo mucho respeto por lo mismo de que es amiga de una de mis mejores amigas. Que aparte le tengo muchísimo cariño a mi amiga y yo creo que el comenzar una discusión en redes sociales, el comenzar en tirar hate, pues ya... El comenzar en tirar hate, pues ya pasó de moda, como lo hemos dicho mil veces. Y más aún, yo creo que por respeto a las amistades que tenemos cercanas, no hay que comenzar una guerra que no existe. Entonces, pues yo la verdad lo único que digo es que le deseo lo mejor. Este... Y pues que le vaya bien en su vida. Yo he visto que ha tenido muchísimo progreso y que siga así. O sea, no hay por qué desearle mal a nadie. Que yo también le deseo lo mejor, que le vaya increíble. Pero que no se confunda. Es decir que una persona te cae mal no es tirarle mierda ni armar una revolución. Vaya, vaya, pues no le cae bien. En Brenda es una persona que no tiene pelos en la lengua y pues si no le cae bien, pues para qué se hace la hipócrita, ¿no? Está perfecto. Yo creo... Yo también así soy, ¿eh? Cuando a mí alguien no me cae, lo evito. Es más, ni le hablo. Así. Así de lejitos mejor. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a mi canal. Besote sabroso para todos ustedes.